¿Cómo se vivió este partido? El partido en el segundo tiempo es la actitud que uno siempre quisiera ver cuando se defiende una camiseta peruana. Lamentablemente se perdió y es la realidad. Si hayas jugado bien o mal, los triunfos son los que van. Pero hay que rescatar que también te puedes crear más empatía con la hinchada teniendo ese segundo tiempo como tú dices. Teniendo jugadores como Paolo Guerrero, Cachito Ramírez, tu propio Yotun, Lobatón. Vamos a escuchar a los protagonistas, a los jugadores peruanos tras esta nueva derrota. Estamos muy satisfechos por haber conseguido este triunfo tan difícil y creo que esta es una expresión clara del nivel de paridad que hay en el fútbol sudamericano. Ningún partido está ganado ni encaminado de antemano. Y es por eso que estamos muy contentos porque ante un rival muy difícil nos quedamos con los tres puntos. Creo que fue muy buena la actitud y que corregidos los errores también logramos atacar bien. Creo que logramos crear a un rival que tiene muy buenos defensores, muchísimas situaciones de gol. Y bueno, eso es mérito del esfuerzo y de la buena actitud que tuvieron los jugadores para tratar de revertir una situación. Así que por un lado muy triste por el resultado, pero por otro lado creo que felicitar a mi jugador por el esfuerzo que hicieron. Yo te hablo en lo personal. Creo que para mí hoy fue uno de mis peores partidos con la selección. Por lo consiguiendo tomo una responsabilidad del día del partido de hoy. ¿Te sientes culpable por el segundo gol? Sí, sí, muchas jugadas. Tanto el segundo gol como el cuarto también. Pero nada, yo tengo la certeza y la calzada bien puesta de que de esas cosas se aprenden. Sé que de repente voy a recibir muchas críticas, pero me van a ayudar a sobreponerme de todo eso. Ahorita estamos un poco dolidos, un poco, pues, si se puede decir, un poco frustrados porque hoy el equipo mostró mucho coraje, mucha rebeldía. Pero también jugamos contra todo, ¿no? Para nosotros es complicado. Hay veces no basta con lo que uno pueda mostrar dentro de la cancha si es complicado que las decisiones arbitrales compliquen el partido. Tuvimos una enorme actitud, una enorme capacidad de readaptarnos, de corregirnos, de pelear el partido que parecía sentenciado. Y no alcanzó, pero, a ver, me queda la tranquilidad de que hubo rebeldía, de que seguimos ganando jugadores, porque seguimos ganando jugadores a pesar de muchas cosas. Y de que nada puede ser peor que este momento. Creo que lo que viene va a ser mejor. Sí, sí, la verdad que bronca, ¿no? Porque si bien es cierto, creo que no comenzamos el partido bien como esperábamos. Ahí nos asentamos en el campo, luchamos, conseguimos el empate. Bueno, en lo personal yo creo que era para ganarlo. Pero bueno, por circunstancia del juego vino el tercer gol. Sé que muchos van a hablar del arbitraje, esas cosas. Bueno, en lo personal no me gusta opinar, pero bueno, ya lo dejo a criterio de los demás. Hicimos un buen segundo tiempo y errores del árbitro, ¿no? Que cobró, no cobró dos, no cobró el córnel, que no era córnel. Y nos fue metiendo a poco. Nosotros siempre tratamos de ir al algo contrario y, bueno, no se pudo, ¿no? El primer gol fue prácticamente regalado porque la bola no entró. Y el segundo como que fue, ¿sabes? No sé si me pueden sacar esa duda ustedes. Entonces, después de eso, el equipo mostró una rebeldía impresionante, un coraje, una gana de poder sacar esto adelante. Y pues, al final, pues, pudimos empatar más allá de todo, ¿no? Lo que te digo que de Perú, por ahí entrar más enchufados al juego, ¿no? Sabíamos que los 15 primeros minutos siempre de visita son fundamentales, ¿no? Por ahí nos costó un poco sentarnos en el partido. Pero una vez que encontramos eso, creo que pudimos jugarle de igual a igual. Generar locaciones, empatarlo, como te voy a repetir, para mí, hasta poder ganarlo. Pero, bueno, son las cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Necesitamos que estemos todos. La jerarquía está dada por los jugadores que tienen más trayectoria, que juegan en Europa y por algo juegan en Europa. Y con estos chicos, ahí podemos hacer el buen equipo. Lamentablemente, yo no he podido. El partido que hemos jugado más completo, lo dije en la conferencia, fue con Paraguay, donde nos faltaron solo dos. Hoy, de aquellos que jugaron contra Paraguay, hay solo tres. Uruguay juegan siempre lo mismo, Colombia juegan siempre lo mismo. Entonces, esa cosa de continuidad es lo que te da funcionamiento, conocimiento, compromiso, una cantidad de cosas. Aún así, no bajo los brazos, voy a seguir peleándola y, bueno, y hacerlo mejor por el fútbol peruano. Y paralelamente hacer la reestructura que hay que hacer, porque un triunfo que podamos tener no va a arreglar el fútbol. El fútbol se va a arreglar si hacemos lo que hay que hacer. A lo mejor a largo plazo, a lo mejor no a tan largo plazo. Pero hay que cambiar, eso es sin duda.